Música Amables televidentes tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a una emisión más del espacio del defensor del televidente del canal regional Telecafé Y hoy nuestro tema de análisis tiene que ver con Close Up, un nuevo espacio que tiene el canal regional Telecafé en su parrilla de programación El cual le cuenta a ustedes nuestros televidentes las novedades más importantes en la parrilla de programación del canal Por este motivo hemos invitado hoy a su directora y presentadora Andrea Quintero Vélez a quien le damos la bienvenida Andrea tenga usted muy buenas noches, nos complace mucho tenerla hoy con nosotros en Telecafé TV No, muchas gracias a ti Jimena y yo feliz de venir a poder contarles a todos nuestros televidentes de que se trata este nuevo proyecto Bueno Andrea pues contémosle entonces a nuestros televidentes cuál es el objetivo principal de este programa Bueno, Close Up es un microprograma que surge a partir de la necesidad de contarle a todos nuestros televidentes de que es lo que está pasando en nuestro canal Telecafé Todo lo que hay detrás de cámaras que por lo general no está a la vista de nuestros televidentes Todo lo que sea de interés total para ellos, ya sea programas nuevos, programación, eventos, todo, todo lo que tenga que ver con nuestros televidentes Y que por lo general ellos no pueden saber cómo se hace, qué hay detrás Bueno Andrea, usted ahorita nos hablaba de que Close Up son microprogramas como tal ¿Cuál es la diferencia entre un programa como tal en general y cuál es el tiempo que se debe tener con los microprogramas? Expliquémosle muy bien eso a los televidentes Bueno, la diferencia entre un microprograma y un programa es que un microprograma está diseñado estratégicamente para que pueda tener una alta rotación dentro de la programación del canal Este programa dura tan solo 5 minutos y se transmite entre comerciales y está rotando todo el día O sea que si lo quieren ver, pues les toca poner Telecafé y esperar que salgan los comerciales para estar informados y viendo como todo que es lo que está pasando detrás de cámaras de nuestro canal Bueno Andrea, ¿cómo se llega a la conclusión de tener a Close Up en la parrilla de programación del canal? Bueno, la conclusión se llegó gracias a lo que te contaba pues anteriormente que es Necesitamos informarle a nuestros televidentes qué está pasando Por lo general ellos no saben cómo se hace todo O sea, qué hay detrás de la producción, cómo se investiga todo lo que les mostramos a ellos Todo eso nosotros lo queremos hacer y queremos enseñarle a nuestros televidentes cómo se hace todo O sea, que ellos tengan más información de la que por lo general tienen Bueno Andrea, ¿cómo está conformado el equipo periodístico y de producción del programa? Bueno, el equipo de Close Up está conformado por el área creativa de Telecafé Que son pues director, productor y presentadora pues que en este caso soy yo Y pues todos nos encargamos de trabajar muy en equipo O sea, todos buscamos los temas, todos miramos a ver qué es lo que está como más relevante en este momento en el canal Y entre todos armamos todo O sea, es un equipo muy bueno de trabajo Todos lo hacemos juntos Bueno Andrea, la invito a usted a todos nuestros televidentes para que conozcamos lo que hoy Nuestro compañero y periodista Sebastián Sánchez nos trae en esta sección tan importante de inclusión A la población en condición de discapacidad auditiva e hipoacústica Veamos La organización Gacetas de Colombia galardonó a nuestro gerente Ricardo Gómez de la Roche Como la mejor gerencia de los canales regionales En vista del buen desarrollo de sus actividades gerenciales que ha venido desarrollando por cerca de 33 meses En los cuales se destaca la nueva tecnología que ha adquirido para los máster y cámaras de video Como también el archivo digital y la nueva imagen la cual está estrenando hace poco La organización Gacetas de Colombia tiene como asociados a personas nacionales e internacionales Quienes se ocupan de galardonar a destacados empresarios que trabajan por el bien de sus empresas Es por este motivo que nos sentimos muy agradecidos y satisfechos por la buena labor que ha venido desarrollando Nuestro gerente Ricardo Gómez de la Roche quien nos comenta en esta noche Agradecido yo simplemente a la red de prensa y a Gacetas Colombia que hicieron esta nominación primero Y segundo entregar el premio pues muy agradecido porque realmente es un sentir de todos los asociados De más de 3 mil o 4 mil asociados que tiene la red Me gusta mucho que hayan visto a Telecafé como ese referente Yo en las palabras que tuve la oportunidad de decir en el premio Que yo no me sentía el mejor gerente pero que lo que si estaba seguro es que tenía el mejor canal Y ese mejor canal podía reflejar un excelente trabajo Hemos trabajado muy fuerte, hoy en día logramos la meta de ser el mejor canal regional en Colombia sin lugar a dudas Ahora el trabajo es mantener ese mejor canal y empezamos a trabajar para eso Hay que trabajar con honestidad con los recursos públicos Entender muy bien el negocio de la televisión Es un negocio muy costoso, es un negocio muy delicado Que usted tiene que hacer gestiones, traer recursos, mirar muy bien donde ponen los dineros Donde ponen la inversión, trabajar con lo poquito que haya Pero lo poquito que haya usted poder distribuirlo de la manera efectiva Y sobre todo tener un compromiso total las 24 horas del día con estos negocios Yo creo que eso es lo más importante y sobre todo dejar una muy buena imagen Que la televisión pública no es una televisión de mala calidad Ni es una televisión de relleno, ni es una televisión del gobierno Es una televisión de todos los colombianos porque todos los colombianos la pagamos Con el propósito de generar conciencia en todos nuestros ciudadanos Aquellos que tienen bajo la responsabilidad la conducción de los vehículos En Manizales se lanzó la campaña Dele la mano a la ciudad Campaña que pretende sensibilizar no solamente a los peatones Sino a los conductores en el buen uso de las normas de tránsito Para el bien de nuestra ciudad y desplazamiento de la misma Es por este motivo que el canal regional Telecafé se unió Y los invita a ustedes, nuestros televidentes, a pensar ciudadano Y a utilizar muy bien las normas de tránsito dándole la mano a la ciudad En la labor que viene desarrollando nuestro canal regional Telecafé En el área de inclusión es importante destacar el área de programación En la cual María Cristina Torres, la encargada de que se dé cumplimiento A cada uno de los programas de la parrilla de programación Que tienen cualquiera de los dos sistemas de acceso Como el uso del closed caption y lengua de señas Nos comentan esta noche sobre el porcentaje Y los niveles de cumplimiento que hemos desarrollado durante este año Bueno, nosotros por tratarse de un canal regional Debemos cumplir con ciertas normas que nos regula La Comisión Nacional de Televisión, ahora Autoridad Nacional Entre ellos está el acuerdo 001 de 2012 En el que debemos cumplir con un porcentaje de la programación Que tenga algún sistema de acceso para la población sorda El cual es closed caption y lenguaje de señas En este momento contamos con el 54% de la programación Con alguno de los dos sistemas Y esto permite que la programación sea más incluyente Con este tipo de población La idea con los sistemas de acceso Es que la población tenga la oportunidad De ver diferentes tipos de programas Y que abarquen todo tipo de interés Para que ellos también se sientan incluidos En cuanto a manualidades y cocina En las transmisiones especiales Los magazines, los noticieros Toda clase de programas incluyen este sistema para ellos Es así como los invitamos a ustedes Nuestros televidentes A que siempre estén conectados Con nuestro canal regional Telecafé Siempre pensando en las mejoras Y en las nuevas actualizaciones Que venimos desarrollando En la parrilla de programación Para el deleite tanto de niños como de adultos Muy buenas noches La nueva estrella de la música popular Es el programa concurso de Telecafé Que busca resaltar el talento de nuestra región En este género Como estamos metidos en este oficio La presentación musical de grandes artistas Mucha gente quiere buscar esa gran oportunidad Quiere buscar esa vitrina A través de un espacio de televisión Como el que realizamos en nuestro canal regional Telecafé Para que sean escuchados Para que sean vistos Y la nueva estrella de la música popular Nació para eso Para darle participación y oportunidad A aquellos que no han podido alcanzar la fama O aquellos que algún día quieren lograr la cima Y para eso estamos aquí reunidos Para descubrir ese talento Y poderlo demostrar a Colombia y al mundo entero Para una tarea que no es muy fácil Ser jurado Calificar donde hay tanto talento Calificar donde hay mucho futuro No es fácil Porque uno quisiera decir sí a todos Pero bueno Me tocó esta tarea difícil de ser jurado Me han hecho la invitación en el día de hoy Para que sea la jurado De la nueva estrella de la canción en Colombia Y pues nada Feliz porque sé que hay mucho talento Al igual que a mis otros compañeros Que con los cuales hoy comparto Pues este jurado Va a ser un poquito difícil Porque hay mucho talento Se trata de una gran ventana musical Que trae artistas de todas partes ¿Cómo es el caso de Fabián Herrera Quien viajó desde Nueva York? Mi nombre es Fabián Herrera Nacido orgullosamente en la ciudad de Armenia Radicado hace 20 años En la ciudad de Nueva York Me di cuenta de esta convocatoria Que había hace aproximadamente 15, 20 días Por medio de unos amigos En los cuales tienen unos sitios Donde yo he trabajado Y se me presentó la oportunidad Y me llamé aquí a Colombia Y me comunicaron Que esto iba a hacer prontico, prontico Y unos amigos allá Que tienen unos sitios Pues me apoyaron mucho Y les digo honestamente Me colaboraron con el TIC Para poder viajar Y entonces ya estuve en la primera convocatoria Que fue en Armenia Y bendito Dios Hasta ahora hoy Hasta ahora hoy que estoy aquí En la ciudad de Pereira Con el clima prontico, frío Muy rico Pero tengo fe que todo va a salir bien Y pienso que hasta ahora Lo he hecho de una manera Que a la gente le ha gustado Que un amigo tuyo Y tu propia esposa Mancharon tu hogar No le temo a la pobreza Si el dinero no es la vida Que no puedo tenerte conmigo Quiero cantarle a la mujer del corazón Pues es mi apoyo Ella es la reina de mi vida Quisimos que en varios municipios De la Ecafetero Destacar el talento de esas personas Pero concentrarlos en las tres capitales Hablamos de Manizales Pereira Y la ciudad de Armenia Y allí De la cantidad de personas Que se presentaron Que creemos que fueron Como más de 350, 400 personas Hemos sacado a hoy A hoy En la semifinal 22 personas Para luego En una gran final En una noche de gala Donde ellos puedan estar Al lado de un grupo musical Pues conocer En verdad La nueva estrella De la música popular Lo que yo más califico Porque ha sido parte de mi éxito Es Es Cómo maneja el escenario Que se perciba en el artista Que es una persona Con los pies sobre la tierra Que Aparte de tener una bonita voz Sea humilde Que Tenga carisma Es una de las cosas Que yo voy a mirar Como Como jurado Y por supuesto Que ya el talento Y El manejo de la voz Y la capacidad vocal También habría que calificar Primordial Debe de ser Muy afinado Debe de ser Muy medido Y tiene que tener Berraquera Porque para pararse En una tarima Y pararse Al lado de De cuatro o cinco personas Que te están Mirando Que te están calificando Es duro Aparte yo creo que El artista nace ¿No? El artista nace con eso Se va puliendo En el camino Pero el artista nace De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Fue que nuestro amor Se derrumbó Canto todo el perfume Ensoñador Con la esperanza De convertirse En la nueva estrella De la música popular Yo soy Andrea Quintero Y nos vemos En un próximo Close Up Y a la gente Invitarla para que Los domingos Una vez finalice El despecho en televisión Tres y treinta de la tarde Telecafé está presente Buscando la expresión De lo nuestro Por supuesto Con la nueva estrella De la música popular Un beso Muy grande A toda la gente De Telecafé Que está viendo Este gran programa Y los invito Para que no se pierdan Este gran concurso De la nueva voz De la música popular Solo por Telecafé Muy pendientes Aquí de Telecafé Si usted tiene Alguna petición Queja o sugerencia De la programación Que nos expone El canal regional Telecafé Existe un espacio Que lo escucha Escríbanos a nuestros Correos electrónicos Y visiten Nuestros sitios Web de contacto En nuestros análisis Pedagógicos Han pasado Diferentes profesionales De la comunicación Encargados De darnos respuesta A sus inquietudes Telecafé TV Sábado 7 de la noche Por este Su canal regional Telecafé 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 te presenta Las novedades Del canal Conéctate con Canal Telecafé En Youtube Un espacio Para compartir Nuestras producciones En internet Mis ojos han cambiado Mis ojos ya no son los mismos Hablemos en serio Tus ojos han cambiado Por eso mi pase tampoco puede ser el mismo Es tiempo de renovarlo Todos por un nuevo país Paz Equidad Educación Autoridad nacional de televisión Telecafé Telecafé cambia de señal Telecafé cambia de señal Si enciendes el televisor Y no encuentras tu canal Telecafé Es porque los parámetros Para recibir la señal Cambiaron Para estar un paso más cerca De recibir la televisión Digital terrestre TTT ¿Qué debo hacer? Debes llamar a tu cable operador Para que se comunique con nosotros Y recibir la información Para sintonizar La nueva señal De tu canal Telecafé Porque el cambio El objetivo es cambiar A un nuevo sistema De transmisión de señal Que permitirá ver el canal En alta definición Y disfrutar de una mejor calidad En tus programas favoritos Telecafé Expresión de lo nuestro Es importante que no sepas cuidar De los peligros No te vas a alejar Construir lugares más amables Que a nuestro alcance Puedan quedar Como a nosotros Nos encanta correr Mucho más fácil Nos podemos caer Somos pacientes Y no sabes llevar Y no sabes De quienes están en el hospital Somos los niños No te vas a tratar Somos los niños No te vas a tratar ¡Que siempre! Gobierno de Colombia Telecafé siempre piensa En general espacios Para todos nuestros televidentes Y a su diversidad étnica Con programas como Raza Viva Rutas Ancestrales Yo Minoría Absoluta Hijos de la Tierra Además contamos Con sistemas De acceso Para personas Con discapacidad auditiva Como Closed Caption Lengua de señas Y subtitulación Abarcando todos los géneros Y franjas de la programación Como Franja manualidades Y cocina Franja juvenil Franja infantil Franja de opinión Franja informativa Otra de las grandes novedades Que lidera Telecafé Es un espacio informativo Hecho por Y para personas Con discapacidad auditiva Denominado Magazine en señas La televisión Es un derecho Al que todos Podemos acceder Y disfrutar Bueno Andrea En esta segunda parte Del programa Pues hablemos un poco De su perfil profesional Como llega Andrea Quintero A Telecafé Bueno Jimena Pues yo soy publicista De la Universidad Católica De Manizales Catfish Es la nueva coproducción De Telecafé Y MTV Donde descubriremos Las mentiras Que se esconden Detrás de la red Pues el año pasado Tuve la oportunidad De viajar a Estados Unidos Y perfeccionar mi idioma Estuve allá Estudiando Seis meses inglés De allá Me vine para acá A terminar mi carrera Y pues A partir de este año Entré acá al canal A realizar mi práctica Universitaria Y pues nada Ha sido Una experiencia excelente Bueno pues Andrea Es muy importante Lo que usted nos está contando Porque me da pie A esta otra pregunta ¿Cómo ve usted El apoyo Que el canal Le viene ofreciendo A los jóvenes talentos De la ciudad de Manizales Y de los departamentos De Caldas Quindigro y Saralda Que hacen parte Del canal regional Telecafé? Bueno pues Primero me parece algo Supremamente importante Ya que en Caldas Y en la región Hay talentos jóvenes Talentos muy muy grandes Lo que pasa es que No se apoyan Y no tienen la oportunidad De explotar Su conocimiento acá Es por eso que Por lo general Los jóvenes Están buscando La manera De salir de la ciudad Y de buscar Nuevos horizontes En otras ciudades Y eso es terrible Porque se pierde Todo ese talento Que podemos agarrar Y pues como Aprovecharlo acá Andra En cuanto a los contenidos ¿Son los mismos Para la web Como la pantalla en general? Bueno los mismos contenidos Que encuentran En su canal Telecafé Son los mismos Que pueden encontrar En nuestras redes sociales Y en la página del canal Por si quieren entrar A buscarlos Y a conocer un poquito Más de este programa La página del canal Es www.telecafé.gov.com Y las redes sociales De close up Del programa Son en Facebook Close up Y en Instagram Arroba close up Para que nos busquen Y se estén muy pendientes De que se trata Todo esto Y puedan ver Los mismos contenidos Que encuentran En el canal Como en la web Bueno Andra Si un televidente Pues quiere conocer Un poco más Acerca de la producción Que le gusta Que le llame la atención Estamos hablando De Buenos Días Eje, Ramón de mi tierra Y en general Los programas del canal Pueden comunicarse con ustedes Para que ustedes Hagan pues Un análisis Muy puntual De estos programas Claro que sí Dependiendo de todo Lo que nuestros televidentes Este programa Es básicamente Para los televidentes Lo hacemos Para que los televidentes Tengan más acceso Y más información A lo que es Telecafé Entonces definitivamente Si quieren saber Algo más a fondo De algún programa O de algún contenido De Telecafé Pueden escribirnos Ahí mismo A las redes sociales Y nosotros pues Estaremos ya Partiendo de eso Para hacer mayores contenidos Para todos ustedes Bueno ahorita Hablábamos de que El programa pues Analiza los programas O le cuenta las novedades Importantes a los televidentes De estos programas Ustedes también Hacen detrás de cámaras Hablan con los directores De cámaras Los camarógrafos Esa parte de ese personal humano Que labora en el canal Regional Telecafé Exacto Nosotros nos Ubicamos más detrás De las cámaras Por lo general Donde los televidentes No tienen acceso Para que ellos puedan ver Que hay detrás Para que conozcan Todo lo que es Y es muy importante Destacar ese trabajo Andrea Porque las cámaras No son fáciles Sentarse aquí Al frente de una cámara Pues genera a veces Mucho nerviosismo Quizás de pronto Eso no lo conozcan Los televidentes Ustedes se han encontrado Pues con anécdotas Que le hayan pasado A los presentadores O algún compañero En general Bueno por lo general Es lo que tú dices Es muy complicado Tanto para las personas Que están detrás Como para las que están Al frente Pues sí Hay muchas anécdotas Y muchas cosas Muy complicadas Pero tienen que estar Pendientes ahí Al programa Para que puedan descubrirlas Y puedan saber Qué es lo que se hace Y cómo se hace Andrea Se acerca la temporada De la feria De la ciudad De Manizal Es una feria Muy importante De hecho Una de las más importantes De América El programa Va a estar muy pendiente De toda esa programación Que el canal Le brinda a los televidentes En esta temporada Claro que sí Pueden estar muy pendientes Saber qué es lo que está pasando En la ciudad Bueno en este caso Ya no solamente En Telecafé Sino en la ciudad En general De toda la programación Y todo lo que tenemos En esta ciudad Para ustedes Para que estén muy pendientes Andrea Recordémonos entonces A los televidentes Cómo pueden ver el programa Bueno Close Up Como ya les decía Es un microprograma Que ustedes pueden ver Entre comerciales En la pauta comercial De nuestro canal Tiene una duración De cinco minutos Y se saca Un programa semanal O sea todos los jueves Hay un programa nuevo Dependiendo de las novedades De nuestro canal Qué hay de relevante Esta semana Para nuestros televidentes Que les pueda llamar Mucho la atención Sacamos uno Durante toda la semana Y ya el próximo jueves Pues habrá uno nuevo Bueno Andrea Pues entonces Que sea usted La que invite A sus televidentes Para que estén Muy pendientes De este espacio Pues que sin lugar a dudas Pues es muy importante Para que ustedes Estén muy pendientes De las novedades Del canal Y de esos detrás De cámara Que suceden Todos los días En este Su canal regional Telecafe Bueno pues televidentes Solamente queda Invitarlos A que hagan parte También de este nuevo proyecto A que nos acompañen Y nos sigan En todo momento Para que estén Siempre muy informados De qué es lo que está pasando De qué es lo nuevo En close up Y nada pues Síganos en nuestras redes sociales Y pendientes de todo lo nuevo Bueno Andrea Le agradecemos mucho Y su presencia con nosotros En el espacio Del defensor del televidente De Telecafé La felicitamos a usted Y a todo ese equipo De trabajo De este programa Que gusta Y que va a gustar Muchísimo más Entre todos sus televidentes Bueno Jimena Muchas gracias a ustedes Por invitarnos Y pues no Nosotros felices De contarles a todos ustedes De qué se trata todo esto Bueno y a ustedes Nuestros televidentes Les recordamos Que la defensoría Del televidente De Telecafé Está presta A atender todas Esas inquietudes Peticiones Quejas Reclamos Sugerencias Y también felicitaciones De la programación Que les ofrece El canal regional Telecafé Ustedes nos pueden escribir A nuestros correos electrónicos Que aparecen en pantalla La respuesta A todas esas inquietudes La tendrán los sábados A las 7 de la noche En este su espacio Telecafé TV Hasta pronto Y gracias por su compañía ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!